Toma de decisiones en situaciones de crisis y cambio, un tema increíble. Bienvenidos a nuestra Masterclass. El objetivo de nuestra Masterclass será conocer estos elementos de la toma de decisiones en situaciones de crisis y cambio, para que luego podamos perseguir nuestra meta de describirlos y con ello fundamentar nuestra competencia, que será el poderlos identificar en ese proceso sistemático. En situaciones de crisis y cambio, existen tres elementos claves, mis queridos colegas, que son fundamentales para la toma de decisiones efectivas. El primero, el ser ágil y adaptable. Indudablemente, no hay duda sobre ello. Esa capacidad de ser ágil y adaptable es esencial en situaciones de crisis y cambio. Esto implica estar dispuesto a ajustar o modificar las decisiones en función de la evolución de la situación. El segundo elemento es un análisis de riesgos y oportunidades. En momentos de crisis y cambio, es crucial realizar un análisis exhaustivo de los riesgos y oportunidades asociados con cada opción disponible. Esto implica, colegas, que hay que evaluar los posibles impactos negativos o positivos, considerando las probabilidades de que ocurran y determinar con ellos la gestión y mitigación de los riesgos identificables. El tercer elemento es una comunicación clara y efectiva. La comunicación es siempre esencial durante las situaciones de crisis y cambio, tanto internamente como externamente de la institución. Es decir, con aquellos con los cuales tenemos íntima relación, como con aquellos que nos perciben desde afuera. Es importante comunicar las decisiones tomadas, las razones detrás de ellas y, por supuesto, las medidas que se van a implementar, tanto para los que son los clientes internos como para aquellos que son los clientes externos. Qué gusto el poder estar con ustedes en esta Masterclass.